Baja los precios 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 Ahora que gano Messi yo voy a mostrar la No ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que soy Toy Y este es un nuevo video para el canal Ahora celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros Sean todos bienvenidos Bueno chicos seguimos con esto La verdad que se ganó el mundial ya sabemos eso Pero seguimos celebrando seguimos viendo que Más ha sucedido pues en este transcurso de estos Días en el se tiene que festejar Todo el mes de diciembre ante el mundial Creo que todos andan a manejar hasta ahorita todavía Seguramente si y vamos a reaccionar a este Tipo que se llama Gaspi un chico Irreverente un chico loco Un chico que no tiene nada de Filtro de eso es algo que a mi en la personal Decía que no me gustaba tanto pero ya que Lo he dado a conocer un poco pues también Esta cool pues su estilo de humor Su desmadre su desorden como Como piensa como actua esta esta genial Y vamos a ver este video que me recomendaron Que se llama festejar argentina Que es campeón mundial el video de Gaspi Y el asi que vamos a ver que tal esta lo voy a disfrutar Vamos a ver que irreverente vamos a ver como se la pasaron En el obelisco me gusta este porque Va a estar mas en la zona de del epicentro Donde esta pasando todo lo Todo lo chido no como los otros que me mandan También esta chido pues me mandan como imágenes De drones y todo lo que paso pero yo quiero Como ver la gente ahí en el momento en el pie De abajo a ver que tal esta vamos a comenzar Y pues ve 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 venga Eh chicos vamos aqui en el videazzo venga venga Buenas que linda noticia ganó Argentina Si 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 Acompáñame que vamos a hacer la mejor entrevista Del mundial acá en Buenos Aires El mape con mi El mape con mi El mape con mi A cuanto se lo odio A el mape El mape con mi El mape con mi Eso es muy clasico no eso es muy clasico en Argentina Esta tomando y mocharle a una botella El la base y usarlo de De la base de vaso no me he dado cuenta Que muchas veces sale eso El mape con mi El mape sele la copa! El mape selen la copa ch CHUESS El mape Vamos no que esta lleno de ne**** Vamos a la calle ¡Se van abajo! El manzalo! La gente de la calle loco ¡No, no! ¡Para ahí! ¡Gobre! ¡Ahí va! ¡El muchacho! ¿Qué quiere decir? ¡La, la, la... ¡La, la mamadilla! ¡Vamos! Si ustedes lo entendieron, yo no, pero me acuerdo como cualquier cosa le celebran. Ya está bien pedo mi amigo. ¡La, la, la mamadilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Budía! ¡Vamos! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está? ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Silencio, viejo! ¡¿Dónde está?! ¡Los relatos! ¡Papu good! ¡Papu good! ¡Papu good! ¡Papu good! ¡Papu good! ¡Combi! ¡Agua, en Argentina! ¡No, yo siempre sabía que siempre, siempre ¡es lo decía! ¡Pasitos duro! ¡Todo está bien duro! ¡Está bien pedo! muy malo muy malo ganamos el mundial si ganó la selección estás emocionado si recontra ganamos ganamos el mundial está preguntando o así contra ganamos ganamos el mundial tenés un problema pero somos campeones baila un poco argentina argentina así se puede encontrar argentina besitos gratis vamos a ver cómo es tu nombre Roberto como el papi gómez quiere conocer a papo gómez hermoso vamos a entrevista te animas a hacer una entrevista en la calle si dale agarra el micrófono y pregúntale lo que quieras a quien quieras ok va somos el nuevo gapi acérquese acérquese ahí está vamos a hacer una entrevista acá mira acá 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 mira acá 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 ahora eso ahora sí ahora sí se abre la mano arriba de papo gómez ¿cómo? papo gómez el papo así mira que viejo eh ahora sí mira mira la cámara señor también ¿qué le tengo que decir? ¿qué le preguntaste en una entrevista? entrevistar va hola hola le no te lo voy a hablar la chica ya está vio un pedo de todos modos Gretito Jimena me llamó ¿cómo? papo gómez ¿cómo? papo papo gómez si 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 obvio si si ¿qué le dirían a Messi ahora? Messi crack p***a señora chinos en Argentina, no? Chino chino ¿Les gusta Argentina? chino si Argentina mi hijo en Argentina en serio baja los precios la p***o bajo los prejos bajale los precios en serio baja los precios me imagino que está yendo desde tiendas chinas allá es que mi hijo también hay un putero me voy a decir que no pero me imagino que también haya un chingo chino si, Argentina mi hijo en Argentina ¡En serio! ¡Baja los precios, la p***, Mario! ¡Baja los precios, la p***, tu madre! ¡Vamos, Argentina! ¡Es que nos saltan Zunigre! ¡Es que nos saltan Zunigre! ¡Es que nos saltan Zunigre! No, por eso se sale de control todo, están muy ebrios, demasiado ebrios. Mirá la p*** con dos sándwiches. ¿Señor cómo le va? No entiende nada, ¿no? No. ¡Cámonos, muchachos! ¡Cámonos, muchachos! ¡¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está tranqui? ¡Bien! ¡Escantando! ¡Aca! ¡Escantando! 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 ¡Para, para, para! ¡C***! ¡C***! Está extraño, está extraño que el vato que trae la camisa del Jalentino se la dí, se le esté tapando la cara, ¿no? A ver, eso, eso está sospechoso. ¿Por qué te la taparía? Está sospechocillo, eh. ¡Para, para, para! Se le habrá escapado a la esposa, a lo mejor. ¿Vienen de Chorial, no? ¿Sabes que me haces acordar a un videojuego, el Pou, lo tenés? No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque es por ocho, porque es por ocho... Hígado. Hígado, ahí va. Tomaste un poquito de sol, hígado. No... ¿Sí? ¡No, no, no puede! ¡No, no, no! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! A ver, a mi palo, si te... ¿Cómo? A mi palo, si te te... ¿Cómo? Treinta. Treinta años, digo. A ver, decíle que... ¡Ay, ay, ay! Mira la cámara, decíle, eh. Mira la cámara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Acá, en congreso. Ah, ahí está. En congreso, cerca, cerca. Es la entrevista más incómoda que vi en mi vida, eh. ¿Por qué? No sé, no sé. Ahora que gano Messi, yo voy a mostrarle las... ¡No! ¡No, señora! ¡No, no, no, no! ¡Es una momia! ¡Jejeje! ¡Es una momia! ¡Qué asco! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Ja, ja! ¡Mostrarle las... ¡No señora! ¡Es una momia! ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Qué rico! ¡Anda! Acá, salimos campeón. Aguante San José Temperle y Loco. Ahí va, Loco. ¡Hermoso! ¡Vamos, Argentina! ¡Aguanta, Chacarita! ¡Vale! ¿Dónde somos? ¡Palo, pero! ¡Jejeje! ¡Palo, pero! ¡Palo, pero! Oye, sí. Yo llego a mi casa. Me tiro tres a que m*** la c*** trompada a mi germo y... ¡No! ¿Qué? Bueno, sí. Se le agarra trompada a su mujer, pues... ¿Como por? ¿Como por? ¡Palo, pero! Oye, sí. Yo llego a mi casa. Me tiro tres a que m*** la c*** trompada a mi germo y... ¡No! Bueno, sí. ¡Miró, miró, miró! ¡Viva Cristina Fernández! 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 ¡Viva mi juencia! Y aproveché para mandar un saludo a Fede Chinito que no puedo venir, pero bueno amigo... Hasta primero que no nostres bromas el tema. ¡La Yeska, la Yeska! ¡Qué pasó! Yeah, parque ya se vio eso. ¿Como hiciste de la pluma, cheeve? i speak english como english i speak english no usted no sabe dónde se metió se lo cargan hay un inglés devolverme las malvinas porque me río me río porque es divertido chicos no porque piense en mal pedo pero yo sé como él es argentino tiene derecho a hablar del tema y yo no corto ahí devolverme las malvinas una palabra de muchacho ingleses ay dios en inglesa es en ingles no sé lo que quieras what did you think about the game what a game i feel so bad all day to the very last minute you love argentino ingles a 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